Vamos a saludar a María Elisa de Tenflor, que tiene la amabilidad y la gentileza de estar comunicados con nosotros. Vamos a estar charlando un rato de lo que hace esta empresa Tenflor aquí, por supuesto, en la zona. María Elisa, buen día. ¿Cómo le va? Esteban Díaz Romero, desde Desayuno Pime, la está saludando. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, Esteban. Un gusto saludarte. Igualmente para nosotros y muchísimas gracias, antes que nada, por permitir este contacto telefónico, María Elisa, muy gentil de su parte. Para quien no conoce Tenflor, ¿qué es Tenflor, señora? Sí, Tenflor nació en el año 1979. Es una empresa familiar, netamente familiar, una mini pyme, en la cual fabricamos galletitas dulces, alfajores, galletitas bañadas en chocolate. Y, bueno, después todo en base a la calidad artesanal. Y siempre, por supuesto, remarcando en esto, ¿no? En la calidad artesanal, como si fuese una empresa familiar, un poquito más hambre, por supuesto, es una pyme chica, como usted lo decía, pero no perdiendo esto de la calidad artesanal de los productos. No, yo creo que ahí está la esencia de conservar el sabor de siempre, la galletita tierna, con productos de primera calidad. Sí, hacemos siempre hincapié en ese tema de lo artesanal. Ajá. ¿Cuánto personal tiene en estos momentos la empresa Tenflor, señora? 19 personas. 19 personas. Sí, acá todos viven en Florencio Varela, Quilmes, Oeste, Solano, pero dentro del radio de la empresa. Dentro del radio de la empresa, lo que genera también, por supuesto, y siempre hacemos hincapié en esto, que las pymes generan trabajo en la región, que es lo importante, porque son generadoras de trabajo. Ajá. Y con esta perspectiva del gobierno nuevo, María Elisa, ¿cuál es la perspectiva que tienen ustedes en este caso, como una empresa? Digo, ¿cuáles son las perspectivas que tienen con este gobierno nuevo? De mañana vamos a tener un gobierno nuevo, con Mauricio Macri como presidente, y ¿cuál es la perspectiva que tienen a futuro, sobre todo en este año 2016, que ya se está acercando? Bueno, las perspectivas son buenas, desde ya uno quiere avanzar y que la Argentina vaya para adelante. Esta, justo para nosotros, es una temporada de baja, porque nuestra producción y nuestra venta mayor se comercializa en la época de clases, ¿no es cierto? Y ya las clases se están finalizando. Pero la perspectiva es muy buena, queremos creerlo así. Es una perspectiva buena. Sí, queremos acompañar el tema de, bueno, se han abierto varios temas afuera, nosotros justamente estamos hablando con gente del exterior para posibles exportaciones, y bueno, y por lo pronto generar un poco más de trabajo. Está bueno esto, digo, de la perspectiva de las exportaciones, ¿no? Es muy difícil para una pyme, estábamos leyendo recién un informe que se dificulta un poco a veces el tema también de las exportaciones de las pymes, ¿no? A veces muchas trabas burocráticas, que es entendible, pero sería, digo, mucho mejor si no hubiese tantas trabas para... Porque, a ver, se pone en la misma balanza una gran empresa a una empresa pyme, y es totalmente distinto, ¿no? Sí, 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 es así. Es así. Son muchos pasos los que hay que tener, los que hay que seguir. Bueno, estamos en condiciones, pero es como que mucho pulmón, mucho de estar saltando barreras todo el tiempo. Como somos chicos, y bueno, mismo estamos, como es una empresa familiar, que lo reitero tantas veces, somos gerentes, pero también somos el chepibe, y somos mediadores, y entonces, bueno, vamos haciendo todo lo posible para salir adelante y llegar, y bueno, estamos en condiciones de exportar tranquilamente. Ajá. Están ustedes en condiciones, señora. Sí, sí, sí. Y con respecto, recién también estábamos leyendo, aquí algo que hablaba sobre la dificultad que también tienen las pymes en conseguir créditos para, por supuesto, modernizar las mequinarias, para ampliarse. ¿Cómo es el tema, digo, en este caso con ustedes? ¿Es fácil el acceso al crédito? ¿Se dificulta un poco también por muchas trabas, señora? Sí, se complica, pero gracias a Dios, de a poquito se va creciendo, y por lo tanto van apareciendo un poco más, se van abriendo las puertas, pues eso es una realidad. Ajá. Porque sos muy chico y no tenés una buena facturación y demás, y las puertas están cerradas en todos lados, nunca se acompaña. Ahora, cuando se va facturando un poco más, pero demostrando y a pulmón de que la empresa va mejor y que tiene una facturación buena y demás, ahí se empiezan a abrir las puertas solas, pero hay que conseguirlo desde nosotros primero para llegar a tener un buen crédito, una buena oportunidad. No así, al revés, ¿no? Claro, sí, porque este informe hablaba de un 30% de las pymes que pueden acceder a los créditos, y el resto de las pymes comúnmente cuando necesita hacer una inversión la hace en su propio bolsillo. Tal cual, sí, 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 sí. O tomando riesgos para ver, a ver, el que no arriesga no gana, está el dicho, pero sí, propiamente desde la empresa. Sí, sí, no, no, oportunidades a la inversa, no, no, a nosotros no se nos presentan, digamos. Tendría que ser mucho más fácil captar créditos, digo, para que una empresa pueda comprar maquinaria para mejorar su producción, después de todo lo que busca en este caso, lo que buscan ustedes, digo, es justamente esto, ¿no? Conseguir un crédito accesible para poder invertir y para poder producir más. Seguramente. Este último tiempo se ha abierto comunicaciones por medio de las pymes, ofreciendo este tipo de... Pero muy poca gente accede, muy poco. Accede tal vez el empresario que siendo una pymes, pero porque en pymes está muy fraccionado, hay muchos tipos de pymes. La barrera es bastante amplia y empresas como nosotros cuesta llegar a ese crédito, ¿no? Eso es verdad. Bueno, ojalá que, digo, que el nuevo gobierno también tenga esto en cuenta, porque es una vieja lucha que tienen las pymes en esto de que se flexibilice un poco más el tema de conseguir créditos, porque después de última es para mejorar la producción, para invertir y para vender justamente mucho más y para el crecimiento, ¿no? Sí, sí, es una cadena. Es una cadena, exactamente. Es una cadena y no hay vuelta atrás, o sea, es trabajo. Si nosotros trabajamos vamos a dar más trabajo, por lo tanto va a haber más operarios que tengan un salario para después poder gastar y así sucesivamente. Es una cadena, totalmente de acuerdo. Usted me dijo que es la temporada baja en este caso ahora de ustedes, el comienzo de la temporada baja. Esto es todos los años así, señora. Todos los años. Ajá, ¿y esto cuándo vuelve a su ritmo habitual, seguramente? A mitad de febrero aproximadamente, donde se empiezan a preparar los mayoristas para la época de clases. Ajá, claro. Fíjese usted cómo es el mercado, uno a veces en el desconocimiento, ¿no? Porque hay muchos rubros, digo, que en esta época del año también tiene como una especie de parate dentro de lo que es la producción, no tal vez lo que ustedes quisieran vender, pero es este parate que hay que sobrepasarlo, digo, para llegar justamente, como usted decía, al mes de febrero, donde otra vez las ventas vuelven a acomodarse de alguna forma, ¿no? Seguro. Ajá. Bueno, señora, la verdad que es un placer haber charlado con usted, por supuesto una empresa pujante, una empresa pino, una empresa familiar, como usted lo decía. El agradecimiento también por tenerlos dentro de nuestros sponsors, esto también hay que remarcarlo, por la amabilidad que tienen y también por el compromiso aquí con Radio Empresaria 92.5. Para seguir, nosotros somos esto, esto es lo que queremos demostrar, ¿no? En este caso charlando con usted, María Elisa, nosotros somos un parlante de las pymes, las pymes tienen preponderancia en esta radio, en este programa y en toda la programación y así será. Un placer, María Elisa, en haberla conocido telefónicamente, le agradecemos esto y no será la última comunicación que vamos a mantener, ¿eh? Muchas gracias, Esteban. Que tengo, sí, dígame. Sí, le quiero dejar a toda la cejera, porque es mucho el esfuerzo que están haciendo, un abrazo muy grande y que el 2016 sea aún mejor y bueno, y a todos los oyentes un excelente año. Un beso grande. Ojalá que sea así, María Elisa, también para usted y para toda la familia y también para todos los empleados de la pymes, que tengamos un excelente 2016 para todos, lo que queremos es trabajo y continuar por esta senda del trabajo, que es lo único que sabemos hacer, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Un placer, María Elisa, haber charlado con usted, que tenga usted buen día, ¿eh? Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.